¡Ay! ¡Qué suerte tan negra y tirana es la mía! El haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu iba a que querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron, cual dulce quimera Cuando ni un desengaño Si el destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi senta donde haya dolor Si el amarte es tan solo continúa agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo mi fe, mi esperanza perdida Aunque cures mil veces que me has de querer Para qué me creí de tus besos de fuego Para qué me creí de tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno más lejos Yo maldigo mi suerte, maldigo tu amor